Hola amigo viajero me encuentro en Lima, Perú. Estamos a finales del 2020 en medio de la pandemia. Y quiero mostrarte por medio de mi perspectiva... ...la de un viajero, cómo se encuentra la capital peruana. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Amigos me encuentro en el centro de Lima, la Plaza Mayor. Lamentablemente está bloqueada pero este es un punto perfecto... ...para iniciar un recorrido por Lima. Aquí está el palacio de gobierno, la catedral, la municipalidad... ...además que es este lugar donde se fundó la ciudad de Lima. Exactamente el 18 de enero de 1535. Como la ciudad de los reyes. Este es un punto de encuentro importante que durante la pandemia se cierra más seguido. Pero ahora vamos a comer rico. He llegado al chinito y aquí me estoy encontrando con Evelyn, mi sobrina... ...que me va a estar acompañando en este recorrido por el centro. ¿Ya has comido aquí Evelyn? Sí. ¿Qué tal? Muy rico. Rico ¿no? Yo también, buenazo. El chinito es un clásico en Lima, especialmente para los desayunos. Tiene varios locales y este es el de la Plaza de Armas. Debido a la pandemia hay menos mesas... ...y la espera puede ser larga. Por eso las órdenes para llevar y los deliveries se han incrementado. Aquí el chicharrón es muy especial por el aderezo. No sé que le echan pero está bien rico. Hay muchas opciones. Nosotros compartimos un cuarto de kilo de chicharrón que viene con camote, panes y la clásica salsa de cebolla que en Lima es un acompañante infaltable para muchos platillos. También pedimos un tamal que estaba gigante. Ah, y también hay jugos como este de piña. Entonces uno lo arma en su pan como quiera. Ahí está el sándwich, vamos a probarlo a ver. El pan como crocantito. Rico, rico, rico. Buenazo también. Ya desayunamos rico y ahora vamos a recorrer el Girón de la Unión que es uno de los paseos más populares en Lima. Aquí está lleno de comercios, lleno de historia. Estar en una de las calles más elegantes hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero ahora aquí se concentra la vía de comercio más grande en el centro de Lima. ¿Sí o no Evelyn? Sí, así es. ¿Qué es lo que te gusta más del Girón de la Unión? Me gusta mucho la arquitectura de algunas casas, ¿no? Que algunas tiendas les da un toque muy bonito, ¿no? Por su arquitectura. Pero también porque hay bastantes lugares de establecimientos de comida rápida. Y comer dentro y ver las calles así. Este, con esta arquitectura es muy bonito. Al final del Girón de la Unión se encuentra la Plaza San Martín. Me viene una de las más bonitas en Lima. Me encantan los edificios alrededor. ¿Te gusta a ti? Me encanta. Es muy bonito la arquitectura también. Esta plaza fue erigida en honor a don José de San Martín, libertador del Perú. Pero no puedes ver su inmensa estatua porque está en restauración. Hoy en día esta plaza es un importante punto de reunión. Especialmente para hacer multitudinarias manifestaciones de todo tipo. Ahora vamos a caminar hasta la Plaza 2 de Mayo. Que también es una de las más bonitas en mi opinión. Pero es uno de los lugares que menos visitan los turistas porque es un poco peligroso. Pero vamos a caminar hasta allá. Una de las mejores cosas para hacer en la pandemia es caminar al aire libre. Claro, tratando de mantener la distancia con la gente. Para llegar caminas por toda la avenida Nicolás de Piérola, más conocida como la Colmena. Al fin llegamos a la Plaza 2 de Mayo que conmemora la victoria de la última guerra que Perú tuvo contra España. Por eso el pilar central tiene una estatua de la victoria alada. Lo que más me gusta son los edificios neoclásicos a su alrededor. Todos uniformes. Lo malo es que por dentro están muy descuidados. El edificio estaba abierto y hemos podido subir a uno de los balcones de este edificio. ¿Qué tal? Nunca había visto esta Plaza 2 de Mayo desde esta perspectiva. Siempre estaba desde un carro. La zona donde se encuentra esta plaza es considerada peligrosa. Por eso los turistas casi no llegan hasta aquí. Pero vale la pena visitarla. Ahora vámonos hasta el parque universitario que obtiene su nombre por encontrarse en la histórica sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Considerada como la más antigua de América en operación. Frente al parque universitario encontramos un homenaje a Inti y Brian. Dos jóvenes que fueron asesinados durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino. Quien duró cinco días en el poder tras la vacancia de Martín Vizcarra hecha por el Congreso que presidía Merino. El país se levantó en contra de este paso político en pandemia y a pocos meses de las elecciones presidenciales. Hubo manifestaciones en todo el país y la concentración más grande fue en Lima. Cerca de este inmenso homenaje fueron asesinados Inti y Brian. Ellos ahora son vistos como héroes y les han creado homenajes por todo el Perú. Hemos llegado hasta la iglesia de San Francisco aquí hay muchas cosas para ver alrededor pero lo que llama mucho la atención son las palomas en su frontis. Este convento también tiene un impresionante museo que te lleva hasta sus catacumbas pero por ahora no se puede ingresar. Todas las iglesias permanecen cerradas durante la pandemia. Algunos templos incluso sacan a sus santos para que los peligreses tengan contacto de lejos. Los carritos de antojitos callejeros ya se listaban y el lugar donde se ponen es la Alameda Chabuca Granda que estaba cerrada. Este lugar se encuentra al borde del río Rimac por encima del emblemático río El Puente Trujillo que conecta al centro de Lima con el histórico distrito del Rimac. Desde aquí tendrás una vista del Cerro San Cristóbal hasta donde antes era posible subir con tours para tener una buena vista de la ciudad. Vamos a ver. Mientras buscábamos dónde almorzar nos topamos con la feria gastronómica Sazón y Sabor Peruano donde tienen medidas de seguridad por la pandemia y donde puedes escoger entre muchos platillos clásicos. ¿Cómo les ha pegado la pandemia señor? Uy caballero, acá sobreviviendo todo, enseñándonos para salir adelante. Hay un montón de platos para escoger, yo cogí algo bien, peruano nací de gallina, a ver qué tal. Estaba muy rico. Más tarde me despedí de Evelyn justo en el Paseo de los Héroes Navales donde se encuentra el imponente Palacio de Justicia y la Plaza Grau. Caminando un poquito más llegué al Museo de Arte de Lima que está en el parque de la exposición. Tuve que dar toda la vuelta al parque porque sólo había un ingreso en esos tiempos de pandemia. Amigos fui al Museo de Arte de Lima muy ilusionado para hablarles sobre la exhibición permanente que tiene el museo. Pero me di con la sorpresa que en estos momentos sólo están mostrando dos exhibiciones temporales que me imagino que tienen mucho que ofrecer. Pero el corazón del museo y la esencia es la exhibición permanente. Es como ir al Museo Louvre en París y no ver la Mona Lisa. Pero estaban cobrando la misma entrada entonces decidí no entrar pero bueno pude pasar por el parque así que eso estuvo bien. Muchos parques permanecen cerrados durante la pandemia pero hay uno que sí está abierto al público y para allá voy. Justo al lado del Estadio Nacional se encuentra el Parque de la Reserva que alberga el Circuito Mágico del Agua. Tiene muchas piletas, muchas fuentes de agua, este es el parque de la reserva que lo transformaron hace una década aproximadamente. Hicieron muchas atracciones para el público así que viene mucha gente ya lo abrieron en la pandemia. Están tratando que la gente mantenga su distancia y he venido con mi sobrino Andrés y mi hermano Oscar. Hola Andrés, saluda. Digo hola. 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 La entrada general cuesta 4 soles y los niños menores de 5 no pagan. Este parque es conocido por tener un show de música y luces. Pero por la pandemia no se están haciendo para evitar un poco las aglomeraciones. ¿Quieres comer el té? A ver. Segundo día en Lima y es domingo y quiero empezar mostrándoles cómo son los protocolos en los mercados. He llegado al mercado número uno de Subiquillo para ver cómo están funcionando ahora los mercados. Además para buscar un jugo, me encantan los jugos, especialmente para empezar la mañana. Buenos días. Buenos días. Te revisan la temperatura y pasas por esta cabina de desinfección que no sé exactamente cómo ayuda. Para poder seguir operando los comerciantes han tenido que adaptarse a los tiempos con protectores plásticos. Y tratando de que los clientes tengan el menor contacto con los productos. En este mercado ya no estaban vendiendo comida preparada, pero las juguerías seguían operando. Pedí mi clásico jugo de fresa, plátano, papaya y zanahoria. Y al pagar le echan alcohol al dinero. Para tomar ya te puedes quitar la máscara, a ver. Aún se ven a personas recurseándose en la calle, la mayoría siempre con algo bueno que ofrecer. Ahora voy al concurrido parque Kennedy, también conocido como el parque de los gatos. Porque aquí abundan. Siempre hay comida y agua para los gatitos. Ahora estoy caminando por la avenida José Larco. Toda esta avenida te lleva hasta el malecón de la costa verde. Desde ahí puedes ver el mar. Y como está saliendo el sol, ojalá que se vea lindo. En la avenida Larco me topé con la sanguchería La Lucha y decidí desayunar ahí. Me pedí un sándwich de pollo deluxe, con huevo, queso, jamón y el pollo es deshilachado y con mayonesa. Se ve buenazo, ahí huele rico. Mmm, se ve bueno. Mmm. Ya llegué al malecón. Estoy en Larcomar, un centro comercial muy popular por su vista al mar. Aquí hay tiendas, restaurantes. Y este es un inicio perfecto para tu recorrido por el malecón de la costa verde. Por la parte superior por supuesto y en la parte de abajo también hay mucha actividad. Hay gente montando bicicleta, está completamente cerrado porque es domingo para los peatones y los ciclistas. Están los surfistas, está el mar por supuesto y hay una vista espectacular porque el cielo está despejado. A final de la primavera y inicios del verano es muy probable que el sol salga. Así que es una buena época para venir y ver el cielo despejado. Para ver el cielo azul, porque en el invierno y en el otoño Lima es gris. No sale el sol fácilmente así que tener sol en Lima es muy bueno. Mientras iniciaba mi recorrido por el malecón vi que alquilaban bicicletas pero a 20 soles la hora. Un poco caro y más para el tipo de bicicletas que alquilaban. Cuéntame en los comentarios si conoces un lugar más económico. Igual alquilé una para dar una vuelta. Durante la pandemia el uso de bicicletas incrementó en todo el Perú, pero especialmente en Lima. Wow, está genial montar bicicleta por el malecón. Los dos parques más emblemáticos del malecón en Miraflores son el del Faro de la Marina con su icónico faro de 22 metros. Y el Parque del Amor que es uno de los favoritos para las parejas. Después de la bicicleta me dio hambre y he venido a comer al mercado San Martín. Este es un mercado donde hay un montón de restaurantes, muchas opciones. Yo me decidí por un ceviche. He pedido un ceviche con arroz y roja. Me encanta el ceviche, es una de mis comidas favoritas. y pues Lima es un clásico porque estamos en las bolsas. Espero que sea muy rico, estoy esperando, pero este lugar tiene muchas opciones. Vamos a ver qué tal. Loquito ceviche, bastante arroz, pero a ver qué tal. El sabor es lo que importa. Va a ser rico el ceviche. A ver el ají con el arroz. Rico también, me gustó. Ahora toca ir al barrio más bohemio de Lima. Amigos, ya estoy en Barranco, un distrito tradicional de Lima donde destaca el arte. También aquí de noche muchos jóvenes se reunían para hacer la fiesta. Eso ya no es posible, pero igual la gente está disfrutando de su plaza central de día. Hay mucha gente, ahí vemos la iglesia, la biblioteca y hay muchas cosas que hacer aquí. Así que vamos a recorrerla. Respetando los protocolos se lleva a cabo una pequeña feria en la plaza. Solo hay de carne. Ya, una de carne. Vi unas empanadas y se me antojaba. En este boulevard por donde estoy caminando ahora salían a ver muchísimas discotecas. Donde los jóvenes venían de noche para disfrutar. Pero ahora muchos han tenido que reinventarse. Muchos operaban también como restaurantes de día. Pero veo algunos cerrados y otros que solo dan servicios para cenar, para comer. Interesante. La zona más conocida de Barranco es donde se encuentra el Puente de los Suspiros. Cuenta la leyenda que si caminas sus 44 metros conteniendo la respiración... ...tu deseo de amor se cumplirá. Hay una bajada que le llaman bajada de baños que llega hasta el mar. Se le conoce como bajada de baños porque este era el camino tradicional que los antiguos limeños... ...usaban para ir a la playa. Ya está oscureciendo así que vamos a ver la puesta de sol. Que linda la puesta del sol. Lo bueno es que el litoral es tan largo que cada distrito tiene un malecón. Así que hay mucha oportunidad para ver la puesta de sol por todos lados. Ahora me tocó verla por Barranco. Pero el malecón va por Milaglores, San Isidro, Magdalena, San Miguel y más y más y más. Ahora voy caminando hacia Miraflores para ver dónde ceno. Miraflores y Barranco están conectados básicamente. Y caminando por el malecón de Miraflores me he topado con este recordatorio. A los médicos, a los doctores que han perdido su vida durante esta pandemia. A doctores que se infectaron con el virus y que ya no están entre nosotros. Debido a que nos ayudaron. Esto demuestra lo difícil que ha sido esta pandemia estos tiempos para muchas familias. Hay que recordarlo siempre. Ahora con la pandemia todo ha cambiado mucho. Estaba buscando dónde cenar pero muchos restaurantes han cerrado. También aquí en el parque Kennedy había muchas carretillas, muchos quiojos que vendían comida. Como sándwiches, postres pero también ya no están operando. Así que voy a cenar anticuchos en un restaurante aquí cerca al parque Kennedy. A ver qué tal. Tienen buena pinta. La vamos a probar. Mmm qué ricos. Corazón de res muy típico de Lima. Buenazo. Qué ricos estaban los anticuchos. Muy recomendado. Rico, rico. Ya con esto termino este día y continuamos mañana. Aunque sé que está cerrado porque es lunes vine hasta la Huaca Pujana. Es un lugar muy interesante para visitar en Lima, una huaca, un centro arqueológico. Así que pónganlo en su lista. Esta es una de las huacas mejor conservadas en Perú. Sirvió como un centro ceremonial, administrativo y en otros tiempos como un cementerio. Ahora vamos a comer un rico menú. Así se le llama los especiales de almuerzo en Perú. He venido al bodegón, un restaurante donde sirven clásicos criollos. Y tienen un menú de 29 soles que incluye la entrada, el segundo, la bebida y un postre. Entonces está súper bien. Tienen hoy ceviche, ají de gallina, un postre y chicha morada. Muy bien, a ver qué tal. Ojalá que esté rico. Este ceviche tiene buena pinta, ¿verdad? Buenazo. El ají de gallina estaba muy rico también y los guargueros como postre muy bien. Todo estaba riquísimo, el ceviche en especial me encantó. El ají de gallina también estaba rico y el postre totalmente recomendado. Todos los días cambian de platos, el menú cambia, pero es una súper buena opción. Muy recomendado, rico, rico, rico de verdad. Ahora me voy a encontrar con mi sobrina para hacer una aventura... ...por una montaña de lima, un cerro. Nos encontramos en el centro cívico. Empezamos nuestro trayecto para ir a la Pusikai. Vamos a tener que tomar un bus, un tren, luego una combi, otro bus. Y me acompaña mi sobrina Evelyn y Gerson, su pareja. Así que empezamos. Íbamos un poco contra el tiempo, pero aún creíamos poder llegar. Primero un corto tramo en bus. Entonces ahora vamos a tomar el metro de Lima hasta la última estación. Y esta es la estación del metro, la estación Grau. Pero al ver tanta gente y que se movía lentamente... ...nuestra aventura se iba desvaneciendo. Ojalá que podamos llegar. ¿Te sorprendió la línea de Lima? Sí, pero espero que avancen rápido. ¿Qué había subido al metro? En esta situación no. No. El problema es que el número de pasajeros en el metro estaba reducido por la pandemia. Finalmente subimos y en medio camino nos dimos cuenta que no llegaríamos. Así que nos bajamos cerca al Parque de la Amistad en Surquillo. Seguimos alados. No llegamos a la Pusikai y... ...el Parque de la Amistad también está cerrado. Los lunes cierra por mantenimiento. ¿Qué piñas no? Más piñas. Para otra oportunidad. El parque estaba cerrado pero vimos un chifa enfrente. Vamos a probar. Hay que sacarle lo bueno a lo malo. Así que vamos a comer un rico chifa que no había probado en este viaje. A ver qué tal. Ojalá que esté rico. Con el chifa usualmente no hay pierde. Inca cola siempre en el chifa imperdible ¿no? La vieja combinación. Inca cola con chifa. Pedimos pollo chihaukai y pollo con verduras. No fue mi chifa favorito pero estaba rico. Bueno y con esta experiencia termina el video. Nos vemos en el próximo. Gracias chicos. Por acompañarme en la salada. Chao. Chao. Amigos Lima es una ciudad inmensa. Y me hubiera gustado mostrar muchas cosas más. Pero pues no es posible durante la pandemia. Además no tenía mucho tiempo tampoco con todo lo que sucedió. Pero espero que les haya gustado estas opciones que les estoy dando. Y más adelante les prometo que voy a hacer un video de Lima. Cuando pase la pandemia súper súper súper. Te veo en el próximo video. Chao.